Si puedes elegir de nuevo Te elegiré y sin pensar Que no hay nada que pensar Y no existe ni un motivo ni una razón No hay nada que dudar ni un segundo Porque eres siempre el primer lugar en mi corazón Y entre el cielo y tú, yo scelgo tú Y yo te he dado todo lo que tengo Hasta que quedara indebido conmigo Conmigo, conmigo, conmigo Y aún me preguntan si te quiero Para quien me ha preso Si no hay un minuto del miro tiempo En el que tú no estás nunca en el miro pensamiento Y aún me preguntan si te quiero Si esto no es amar Yo te deseo Y yo te he dado todo lo que tengo Fino a rimaner indebido Conmigo, 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 conmigo Y aún me preguntan si te quiero Para quien me ha preso Si no hay un minuto del miro tiempo En el que tú no estás nunca en el miro pensamiento Y aún me preguntan si te quiero Oh, no me di No me di que tú Tela de mi vida Depende soltanto de a ti Oye, yo te he dado todo choqueo Fino a rimaner indebido Conmigo, conmigo, conmigo Y aún me preguntan si te quiero Para quien me ha preso Si no hay un minuto del miro tiempo En el que tú no estás nunca en el miro pensamiento Oye, yo te he dado todo choqueo Fino a rimaner indebido Conmigo, conmigo, conmigo Y aún me preguntan si te quiero Y aún me preguntan si te quiero